La Secretaría de Salud del Estado inició la segunda fase de aplicación de vacunas contra COVID-19 a personal médico de hospitales de la entidad que está en la primera línea de atención a pacientes con esta enfermedad. El director del Hospital General de Nativitas, Rogelio Minor, señaló que este segundo paquete de vacunas fortalecerá las medidas de protección en favor de trabajadores que elaboran en diferentes nosocomios del Estado. En esta nueva etapa, en la segunda aplicación, en la segunda parte de vacunas que nos otorgaron, corresponde al Hospital de Nativitas como sede aplicar al Hospital General de Tlaxcala, al Hospital General de Calpulalpan, al Hospital Comunitario de Contla y al Hospital Comunitario de Zacatelco. Puntualizó que las 480 dosis asignadas al Hospital General de Nativitas se aplican a través de dos células de vacunación para cumplir la meta de alrededor de 200 dosis por día. Tras ser vacunadas, Lourdes Pérez y Alicia Pérez, enfermera del Hospital Comunitario de Zacatelco y auxiliar administrativo, respectivamente, reconocieron la estrategia emprendida por parte de la CESA para que de manera inmediata se aplique el biológico en todos los hospitales. Es algo bueno para todos porque así vamos a poder trabajar con mayor seguridad, aparte de los insumos que nos brinda, también la vacuna es una muy buena estrategia. Es importante para todo el sector salud, creo, porque son los que estamos de alguna manera más expuestos en este sentido y agradecerle todo el apoyo que nos están dando, porque sin duda es muy importante para todo el personal. Cabe señalar que para la atención del personal de salud se estableció un protocolo que comprende la verificación de la cita, triage respiratorio, registro, proceso de vacunación, periodo de observación de 30 minutos y chequeo por parte de epidemiología por si presenta alguna reacción y, finalmente, el registro del programa de bienestar, donde el trabajador recibe un comprobante de vacunación. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.